¿Sabes quién creó el reloj atómico? El reloj atómico fue desarrollado en 1945 por el Dr. Edward Isaac Robbie, premio Nobel y físico estadounidense. Este dispositivo de medición del tiempo es extremadamente preciso, haciendo que los relojes atómicos sean herramientas fundamentales en la tecnología moderna, en la investigación científica y son esenciales en aplicaciones que requieren una precisión del tiempo extrema. Como sistemas de posicionamiento global, GPS y telecomunicaciones. En experimentos científicos y tecnologías de navegación. Su concepto se basa en las transiciones de electrones en átomos. Y funciona aprovechando las oscilaciones de átomos en estados cuánticos específicos.